¡Muchas gracias por asistir a esta cuarta conferencia de la Semana de la Ciencia! Y, perdonad por los cuatro minutos que nos hemos retrasado, problemas tecnológicos que, a pesar de estar aquí, el profesor de tecnología surge a pesar de todo. Nos hemos retrasado también porque hemos estado un poquito antes ahí en la Casa de Cultura explicando la exposición que tenemos de mujeres que se han dedicado a la informática en distintos aspectos y ese tiempo que hemos estado allí es lo que hemos perdido un poquito para hacer lo que teníamos que hacer aquí. Pero bueno, mereció la pena porque ha sido muy interesante lo que explicó allí Xavier y había un nutrido grupos de señoras que nos atendieron y creo que estuvieron muy a gusto con ella. Bien, voy a empezar a hacer una lectura, unos párrafos solamente, con una sola licencia, porque esto está escrito hace tiempo y he visto y lo he subrayado con fluorescente, le pongo siete veces la palabra hombre. Claro, en aquel tiempo no era políticamente incorrecto, era la costumbre. Hoy suena ya un poco incorrecto y voy a sustituir la palabra hombre por la palabra homo, que nos afecta a todos. Es lo mismo, solo que una en español y otra en latín, pero parece que disimula un poco más, ¿no? Lo voy a leer, es muy corto. El homo, desde que es homo, ha utilizado medios para hacer más de lo que por sí mismo puede hacer. Esta afirmación queda atesticuada por los objetos artificiales que se hallan junto a los restos del homo fósil. Ya sea para cazar, luchar o arar la tierra, el homo inventa cosas que le ayudan a superar sus propias limitaciones físicas o facilitar y hacer más cómoda su labor. Hasta hace tan solo unos pocos años, todos los inventos producidos por el homo estaban dirigidos a sustituir aptitudes físicas propias, fuerza, rapidez, precisión, pero ninguna máquina había sido creada para sustituir la inteligencia del mismo homo. El cerebro convertía al homo en un ser universalmente privilegiado. No sé si es discutible, perdón. Y su función parecía única e insustituible. Por los años 40, se comienza a construir máquinas capaces de realizar funciones hasta ese momento exclusivas del cerebro humano. Bien, es verdad que ya existían calculadoras mecánicas capaces de sumar, restar, multiplicar, bueno, hacer operaciones matemáticas principalmente. Pero las que ahora se creaban no solo podían realizar estos cálculos sencillos, sino algunos otros más complejos e incluso tomar ciertas decisiones lógicas hasta entonces únicamente realizadas por la mente humana. Por lo que, en parte con admiración, en parte con miedo, este miedo también está surgiendo ahora con los robots, se les empezó a conocer con el nombre de cerebros electrónicos. Continúo un poquito más porque es cortito. Sin embargo, los ordenadores están muy lejos todavía de funcionar en rigor como un cerebro humano. Bueno, el nombre de cerebro electrónico es extremadamente exagerado y propio de la literatura no especialista, no especializada. Bien, es verdad que se ha creado toda una mitología en torno a los ordenadores que, si bien llena de mucha fantasía, no oculta, sino más bien resalta, el hecho espectacular del ordenador. No sí. Esto está escrito por quien nos habla en el año 1984 y ha sido en un cursillo que se dio por primera vez, según toda nuestra información, aquí en Cuar de Poblet, para hablar de ordenadores en el Colegio Ramón Laporta de este pueblo. Esa es la relación que nos une, voy a tratar de Chimo, porque es una persona tan afable que desde el principio nos permite tutearle y llegar a esta aproximación entre Chimo, que es... Chavi, perdón, le dije en la Casa de Cultura, le dije, llevo una semana entrenándome para ver cómo lo digo. Yo casi diría Javi, pero bueno. Nos une en esta situación que estamos haciendo. Parece un poco extraño, ¿no?, que yo, que parece que no tengo nada que ver con esto, me he dedicado profesionalmente toda la vida a poner ordenadores e instalaciones de ordenadores dedicadas al control del tráfico, ¿vale? Entonces, quisiera también decir un pequeño, otra pequeña anécdota histórica. En la Junta Ejecutiva, cuando hicimos las semanas de las ciencias, discutimos, en el buen sentido de la palabra, ¿cómo lo llamamos? ¿Semana de la ciencia o semana de la ciencia y de la tecnología? Y la mayoría dijo, no, no, de tecnología no, 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 de la ciencia. Nosotros divulgamos ciencia. Vale, y así se quedó. Llamamos la semana de la ciencia. Cuando presentamos una ponencia como esta sobre los ordenadores, nos preguntamos, ¿es ciencia o es tecnología? La realidad es que es ciencia, porque ciencia es todo lo que aumenta el conocimiento, descubre cosas nuevas, no se acerca a la naturaleza. Pero al mismo tiempo, lo que sucedió con la informática es algo inexplicable. Yo creo que no hay en la historia de la ciencia algo que haya evolucionado tan rápidamente y que se haya metido en todos los aspectos de la vida humana. Totalmente. Yo creo que si hablamos de elementos transversales, cuando están hablando de una asignatura, esta asignatura es transversal. Yo creo que no hay nada más transversal que la informática, porque no hay actividad humana en estos momentos ni disciplina de ciencias que no se apoye en la informática, en los ordenadores. Y además se nos ha metido en las casas, en nuestras propias casas, de tal forma que ya lo tenemos como un objeto tan cotidiano que nos olvidamos que es una ciencia y una ciencia de mucha dificultad. Es ese aspecto de la informática la que parece dudar. ¿Es ciencia o es tecnología? Son las dos cosas. Al fin y al cabo la tecnología es ciencia aplicada y los ordenadores es lo más aplicado que ha existido, yo creo, en la inventiva humana. Dicho esto, voy a parafrasear un poquito lo que es la ponencia, muy poco, porque la habéis leído todos los que tenéis el programa. Se llama, ya empezamos otra vez con la X, sexo, VIX y computadoras. En nuestros días resulta habitual relacionar la informática con estereotipos y mitos totalmente irreales. Me salto una frase. Por si fuera poco, el estereotipo también presenta a las mujeres como un género con escaso interés o en el peor de los casos con una capacidad para manejarse en este ámbito científico. En esta charla veremos que, muy lejos de esta imagen irreal, las mujeres tuvieron un papel fundamental en la génesis de la ciencia y de la computación. En particular, nos centraremos en los aspectos clave del desarrollo de la informática a causa de los esfuerzos bélicos de la Segunda Guerra Mundial y en el papel que las mujeres desempeñaron en ello. Para ello, tenemos aquí a Xavier Molero, si lo pronuncio mal, me disculpáis, se doctoró en informática en la Universidad Politécnica de Valencia y se licenció posteriormente en Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Es profesor titular de universidad. Imparte clases sobre arquitectura de computadores en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática y sobre arte clásico y medieval en la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Es responsable del proyecto de difusión patrimonial y del reconocimiento oficial del Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia por la Generalitat Valenciana de la catalogación de la catalogación de los fondos museográficos del museo mediante la aplicación DOMUS que significa Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica y de su publicación online en la plataforma CER.es es catálogo colectivo de red digital de colecciones de museos de España. Ha diseñado las actividades pedagógicas del museo para públicos de diferentes niveles educativos ligados a la difusión del patrimonio cultural e informático del pensamiento computacional. Y aquí subrayado con especial énfasis en la visualización del papel de la mujer en la génesis de la informática. Algo que se conecta con nosotros porque todos los años de los ocho que llevamos haciendo la Semana de la Ciencia siempre dedicamos como mínimo una exposición para la mujer que en este año no está en la casa de la dona está en la casa de la cultura por si todavía las que no la habéis visto podéis verla. Bien y también Xavier está empeñado en el reciclaje de la basura electrónica como contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Dicho esto yo os dejo ya comer y tienes toda la palabra y muchas gracias por venir a explicarme lo que he explicado. Bien, buenas tardes. Esto en mi casa no lo tienen en cuenta porque no me tienen soy el último en votar lo que menos hacen caso es a mí o sea que por eso vengo a hacer charlas de este estilo. Bueno mi objetivo en la charla de hoy cuando me lo propuso Mario al que agradezco pues esta oportunidad para dar a conocer tanto la temática de la mujer en la informática como darnos a conocer con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica y de su mano el museo pues bueno me sugirió dar una charla sobre este tema y claro poniéndole el título no sabía cómo llamar la atención entonces la primera palabra que me vino a la cabeza era sexo vendrá mucha gente nadie se espere detalles escabrosos es una actividad fantástica ya la conocéis y bueno entonces en fin donde ponemos sexo ponemos género me he permitido esa licencia y bueno bits y computadoras porque de eso vamos a hablar de eso voy a pretender hablar cuestiones de género no solamente una visión de la parte tecnológica o científica sino también la visión que desde fuera desde la esa perspectiva social cultural antropológica de la informática pues se ha tenido desde su génesis y también por traer a la luz el papel que han tenido en ese desarrollo pues muchas mujeres que hasta hace poco pues han aparecido de manera bastante corta en lo que son los manuales de informática además es una temática la historia de la informática que desde hace unos años ha desaparecido en los planes de estudio y bueno yo creo que es una una pérdida lamentable en la cual pues intentamos en darle algo de solución bien si además el Mario lo he dicho antes nosotros por ejemplo inicialmente cuando la informática se pone en marcha como estudio nosotros pertenecemos a un centro que se denomina facultad de informática es decir nos consideramos una ciencia como una facultad de matemáticas de física y con el tiempo nos hemos transformado en una escuela técnica superior de ingeniería informática y eso tiene pues sociológicamente algunas implicaciones si buscáis tomáis la molestia de buscar en Google poner la palabra ingeniero o en inglés para evitar el género pues la mayoría de imágenes que salen como veis son son hombres bueno no se ve muy bien el náser este pero son hombres con los cascos puestos entonces la ingeniería ahí en la informática ya empieza a trastear un poco pero si buscamos computer engineer es decir ingeniería ingeniero informático ingeniería informática pues salen la verdad muy pocas fotos muy pocas imágenes de mujeres salen alguna la he puesto aquí la tercera a ver tengo que aclarar primero con esto porque ah eso es hay una una asociación de género normalmente con la palabra ingeniero y con la palabra informática a esto no ayuda para nada en que por ejemplo en España pues tengamos centros que todavía no distinguen géneros o lo distinguen muy bien como el colegio de ingenieros de caminos canales y puertos la escuela técnica superior de ingenieros informáticos el colegio oficial de ingenieros en informática aunque es una costumbre bueno pues intentamos esto romperlo que conste que se ha intentado en algún caso y hay opiniones en contra no dejan cambiar el nombre de los centros y eludir ese tipo de consideración en este sentido en cualquier caso nosotros en informática tenemos un problema y el problema es que ha habido una desbandada general de mujeres tradicionalmente la mujer ha estado ligada a la informática más o menos en un 50% si pensamos en los años 60 del siglo XX aproximadamente la mitad de personas que se dedicaban a la programación eran mujeres si vemos aquí en una gráfica bueno es norte es estadounidense pero nos podría servir también para la situación estudiante en España si vemos la evolución de mujeres en el acceso a los estudios superiores veréis que lo que son estudios de leyes estudios de medicina pues más o menos hemos ido a la par pero esta línea roja veis es el porcentaje de mujeres que estaban en estos estudios de informática y hacia mitad de la década de los 80 hay una bajada tremenda mujeres se nos han ido y actualmente estamos más o menos en el orden del 10 12 15% de mujeres actualmente matriculadas en los estudios de informática ¿a qué se debe esto? no lo sabemos tenemos algunas algunas ideas pero más o menos sabemos que a mitad del siglo de la década de los 80 aparece la informática doméstica aparece el PC os acordáis de los Amstrad del Commodore el Spectrum la informática llega a los hogares se empieza a asociar con videojuegos el videojuego pues son los chicos los que más juegan y bueno y eso empieza a ser algo poco atrayente también tenemos un problema un problema digamos antropológico donde de que se asocia la idea de informático a una persona con unas costumbres digamos algo especiales con esa idea de friki de nerd de en fin una persona rara que está en su casa si es adolescente pues con pocos hábitos higiénicos en su habitación con muchos granos y jugando compulsivamente en fin con poca empatía poca capacidad de relación si vemos alguna película no sé si la habéis visto en la red social de Facebook pues tampoco ayuda que nos planteen este señor con chancletas por ahí en fin es hombre de mi madre y me deshereda si no somos ni tampoco esas imágenes de hackers de gente que va con capucha y se pone allí a teclear y se mete en los ordenadores del pentágono esas cosas no existen las que existen en las películas eso nosotros no nosotros no tenemos eso esto es una fotografía de la graduación del año pasado es gente normal son súper guapos súper contentos hay chicos hay chicas son una pasada son tremendamente empáticos trabajan en grupo van a los conciertos estudian lo que tienen que estudiar en fin es gente totalmente razonable entonces esos mitos son los que desde el centro intentamos romper y montamos esas actividades precisamente pues para ver que aquí nos formamos a gente rara gente rara y en todos los hijos no lo sabéis pero la mayoría no somos así ni mucho menos ¿qué hacemos en el centro? pues en el centro en la escuela técnica superior de ingeniería informática estamos en línea con esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba Mario trabajamos en en la elaboración de talleres didácticos en el ámbito del museo tenemos una entrada un museo en el que podéis visitar podéis venir a hacer talleres el acceso no es es libre pero si queréis disfrutar de talleres pues exigimos una entrada no exigimos dinero exigimos una entrada sostenible es decir tenéis que venir con algún residuo eléctrico electrónico y tenéis que pagar con una pila con un secador una lavadora lo que podáis traer en el bolso se tira allí se paga y a partir de ahí ya podemos os dejamos entrar trabajamos el pensamiento computacional es decir la habilidad para desarrollar soluciones a problemas que tengan que ver con un ordenador hablamos de criptografía veis aquí son fotografías estas son fotografías con el con todas estas mujeres que han tenido aportaciones en informática que están detrás estaban en la exposición hemos estado hace un rato y trabajamos con basura electrónica en fin intentamos concienciar a las personas que vienen a que bueno pues hay que ser digamos tener cuidado con toda esa generación de basura electrónica y bueno educamos en calidad el precio que ponemos es un precio para todo el mundo es decir que no cerramos las puertas a nadie y bueno tenemos unas líneas como digo alineadas valga la redundancia con los ODS pero bueno empecemos por el principio o sea yo he venido aquí a hablar de los orígenes de la informática de la genesis y el papel que tiene la mujer no me voy a retraer a los inicios de los tiempos pero sí saber que la informática tiene muchas conexiones con las matemáticas de hecho la aritmética sobre todo el poder contar la computación es algo intrínsecamente ligado a la civilización humana desde los huesos ya del paleolítico superior donde vemos que hay marcas para contar que es lo que sería este hueso de Isango hasta la digamos el paso a la abstracción cuando tenemos que contar de utilizar piedras por ejemplo para saber pues cuantos cuantos animales tengo en una manada en un rebaño la ayuda de elementos para poder realizar cálculos de manera efectiva hay un paso como te veis ahí en la en la en la en la proyección de hecho en los primeros intentos para tener dispositivos de ayuda al cálculo que serán después ordenadores calculadoras etcétera viene de la mano de los ábacos un ábaco simplemente es una tabla donde ponemos unas rayas y notamos anotamos ahí que cantidad se asigna a cada una de las rayas y ponemos piedras encima seguramente los ábacos en la cabeza tenéis esos ábacos de juguete que tienen bolas esos son de elaboraciones posteriores pero la idea del ábaco es el ábaco de salamina que es una piedra que hemos podido descubrir hace unos años donde por ejemplo los griegos utilizan letras para identificar cantidades igual que los números romanos entonces ¿para qué sirve el ábaco? para hacer cuentas hacían cuentas los romanos por ejemplo con las letras en absoluto lo único que hacían era anotar cantidades cuando tenían que hacer operaciones esas cantidades escritas en letras las traducían a piedras en esa tabla hacían los cálculos movían las piedras de un sitio a otro y cuando acababan anotaban de nuevo el resultado ¿vale? aquí tenéis por ejemplo un dibujo extraído de una cenámica griega donde precisamente podéis ver aquí ¿veis? como se maneja esta persona está moviendo piedrecitas y está anotando en unas tabletas de cera con un punzón los resultados de las operaciones esos ábacos después se van a utilizar durante la edad media ahí tenéis un grabado donde se ve muy bien esa mesa donde se en vez de piedras se utilizaban unos jetons una especie como de monedas de monedas grandes para hacer esos cómputos y no va a ser hasta el siglo XIII en principios del siglo XIII cuando vamos a tener o se va a intentar ya iniciar el cambio de utilizar los números arábigos los que conocemos ahora el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 ¿no? y esos algoritmos que hemos utilizado en la escuela 3 más 8 11 pongo un 1 y me llevo 1 y lo pongo al lado todo eso los comerciantes que utilizaban el ábaco no lo veían claro eso parecía que fuese eran cosas muy raras por eso en este en este grabado de aquí veis como lo que es la aritmética está comparando el trabajo de una persona de una batista ¿no? de una batista con estas monedas ¿no? o estas fichas y estos que están ya operando con los números y están desarrollando ya esas reglas para sumar multiplicar dividir etc. esto era complicado se empiezan a desarrollar las primeras máquinas que intentan facilitar las operaciones una de ellas es la máquina de reloj calculante de un alemán que ayudó a Kepler que en su sabéis que Kepler es uno de los responsables del agenciamiento del modelo heliocéntrico del sistema solar y en este caso Shikar lo que hace es diseñar una máquina que le ayuda a calcular a Kepler lamentablemente esa máquina se perdió y solamente la conocemos por una serie de bocetos que escribió en unas cartas si que tenemos esto es una réplica que está en un museo de la luna si que tenemos ya en el siglo XVII las primeras calculadoras los primeros dispositivos que ayudan a calcular conocéis a Bles Pascal matemático filósofo que bueno pues su padre cobraba impuestos y lo que le dijo a su hijo es a ver si me puedes hacer un dispositivo que me ayude a mí para hacer sumar restas multiplicaciones en este caso Pascal lo que hace es construir una máquina que se llama Pascalina tampoco tuvo mucha originalidad en el nombre y que funciona veis estas son estas son ruedas esto de aquí son ruedas que se van moviendo con un punzón y que vamos marcando ahí el número es como los teléfonos ¿os acordáis de los teléfonos? estos de las vueltas pues funcionaba exactamente de la misma manera cuando quería sumar esto simplemente sumaba y restaba el problema de estas máquinas como veis ahí si lo abrimos era que estaban estas con engranajes engranajes que les costaba costaba de construir y había problemas de esto de me llevo una eso se llama acarreo y llevar el acarreo de una rueda a la otra pues era complicado además esta máquina solamente podía hacer girar las ruedas en un sentido es decir que si yo quiero sumar puedo girar así y si quisiera restar debería girar del otro lado pero así no puedo hacerlo porque si no me cargaría la máquina entonces ¿cómo hacemos las sumas? perdón ¿cómo hacemos las restas? pues muy fácil haciendo como si fueran sumas esto en las décadas de los 20-30 se estudiaba en las escuelas no creo que aquí nadie lo haya estudiado pero lo que hacemos es un ejemplo muy rápido no hace falta que entrara mucho en detalles pero si yo quiero hacer esta resta de aquí lo que hago es transformarla fijaos pongo cuatro dígitos pongo los cuatro este es el minuendo este es el sustraendo y lo que hago con el sustraendo es escribir en vez de este número los números tal que reste del número 9 cada dígito es decir al 0 para llegar al 9 ¿cuántos me quedan? 9 del 6 al 9 ¿cuánto tengo? 3 del 4 al 9 6 5 si te llego al fin y del 7 al 9 2 ¿veis? 9 3 5 y 2 lo que era una resta lo transformo en una suma hago la suma me llevo un 1 final que lo no lo considero y fijaos que me da perdón me falta sumarle un 1 para hacer el ajuste y ya tengo la resta hecha esto es lo que hacía Pascal con su máquina porque si no ¿veis? hemos transformado una resta en una suma esto se hace porque se puede hacer en matemáticas el siguiente paso es Leibniz Leibniz también lo conocéis un poquito después Leibniz desarrolla una máquina ¿vale? también basada en engranajes que tiene mucha importancia en la posteridad y que ayuda para hacer sumar restas multiplicaciones discusiones digo que ayuda porque el operador tenía que estar dándole la manivela a la hora de multiplicar y a la hora de sumar bien fijaos del siglo XVII me paso al XVIII ¿vale? y que pasa en el final desde el XVIII principios del XIX que aparece la revolución industrial es decir aparece como sabéis en Gran Bretaña aparecen nuevas necesidades de cálculo necesitamos hemos inventado la máquina de vapor aparece un incremento de la población interesante e importante que me obligan a desarrollar métodos estadísticos hacer cálculos para construir vías de tren construir puentes construir edificios más grandes se empieza a utilizar el acero es decir hay unas necesidades de cálculo y no tenemos máquinas no tenemos calculadores tenemos dispositivos digamos bastante limitados ¿qué vamos a tener que idear? pues algún mecanismo que nos facilite en esos cálculos ¿cómo podemos hacer cálculos en el siglo XIX? pues lo que hacemos es utilizar tablas de tablas se llaman tablas matemáticas y son tablas que tienen digamos cálculos ya hechos cálculos de sumas restas multiplicaciones divisiones logaritmos funciones trigonométricas todo eso lo tenemos en libros entonces cuando uno tiene que hacer el logaritmo de 24,8 pues ¿qué hace? se va a la tabla de logaritmos y empieza a buscar y lo ve allí porque no tenemos ninguna calculadora ¿entendéis? es decir un matemático que necesitase hacer muchos cálculos pues tenía una biblioteca llena de tablas y cada una de las tablas con diferentes tipos de funciones esto es importantísimo ¿por qué? porque me permite hacer cálculos de una manera lenta pero por lo menos puedo hacerlos ¿qué va a pasar entonces? pues que va a haber un matemático que se llamaba Chas Babbage es un matemático británico que era de los más prestigiosos que ocupó la cátedra de Cambridge una de las cátedras más importantes de matemáticas y que estaba obsesionado con las tablas matemáticas y los errores que había en ella sabemos por las fuentes que más o menos tendría unos 300 libros de tablas matemáticas en su biblioteca estaba obsesionado obsesionado con los errores que había en esas tablas ¿por qué? pues porque cuando hacíamos los cálculos para escribirlas pues te podías equivocar en los cálculos cuando le pasabas los datos al editor el editor también se podría equivocar a la hora de consignar los números en esos libros incluso había editores que metían los errores a drede para poder detectar copias eso que hacemos de copiar y pegar bueno pues para mirar eso cuando se editaban porque eso se vendía bueno pues decían pues en tal página tal cálculo lo he puesto mal a drede y con eso detectábamos ese plagio pero ¿qué problema tenía esto? pues que estas tablas sobre todo en el imperio británico se utilizaban para la navegación entonces imagínate un barco que tenía que hacer un cálculo de una trayectoria con estas tablas que tienen errores pues eso provocaba pérdidas de barcos encañamientos naufragios etcétera para chas babas veis ahí que tiene esos pelos así un poco un poco despeinados era un tipo un poco un poco raro es conocido alguna anécdota perseguía bueno instó al alcalde de Londres a perseguir a los músicos callejeros porque dice que la música le molestaba para concentrarse entonces los músicos callejeros iban a su casa allí a la calle a tocar para molestarte un poquito más bueno pues charlaba una tarde que estaba súper aburrido así estaba en vela después de comer se le vino a la cabeza y por qué no hago una máquina que sea capaz de generar esas tablas matemáticas sin errores y qué significa sin errores pues significa sin que intervenga para nada el ser humano porque si el ser humano es que mete errores pues vamos a hacer una máquina que sea capaz de hacer eso bueno pues este señor se dedicaba a publicar esas tablas matemáticas veis ahí estos son logaritmos del 1 al 108.000 que había hecho este señor pero tenía tenía para 1827 principios del siglo XIX fijaos el aspecto que tenían estas tablas ¿cómo tenía que hacer esa máquina? pues la tenía que hacer con la tecnología disponible hasta ese momento teníamos ruedas ruedas dentadas engranajes y la energía provenía de la máquina de vapor es decir que teníamos que generar ¿vale? fuerza motriz a través de ese tipo de ingenio que se había descubierto hace unos años entonces con esa tecnología teníamos que construir una máquina capaz de generar esas tablas matemáticas que no iban a ayudar en los cálculos de hecho conservamos del orden de no sé dos mil tres mil no recuerdo exactamente la cantidad de planos dibujos esquemas que llegó a hacer para diseñar esta máquina el problema que tuvo Babbage es que era tremendamente perfeccionista que tuvo otros problemas de subvención le pidió dinero al gobierno británico para hacer las máquinas las máquinas no se llegaban a construir se llegó muy mal con el ingeniero mecánico que empezó a diseñar los primeros engranajes en fin por unas cosas o por otras la máquina que él denominó la máquina analítica nunca se llegó a construir a pesar de que en fin estudios hizo un montón esto sería el aspecto es un dibujo de Sidney Padua es una una escritora una dibujante de cómic que ha hecho ha publicado un libro hace poco tiempo sobre Char Babbage y aquí aparece ya la nuestra primera pionera de la informática es esta chica que aparece aquí esta es Ada Byron Ada Byron es una de las primeras personas que empieza a trabajar en el desarrollo de programas precisamente en el desarrollo de programas para la máquina analítica esta es una reconstrucción y esto lo que estáis viendo es un ordenador un computador un computador donde veis aquí esto sería como el cargador del móvil que nos da la alimentación pues eso sería la máquina de vapor que me va a mover todos los mecanismos todos los ejes que van a mover todo el conjunto de de ruedas este es el engranaje que mueve todo 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 el sistema esto de aquí son columnas columnas con unas ruedas vale que son los números son los dígitos de los números cuanto más alta es la columna más dígitos tengo en el número que puedo procesar a esto le llamó el store el almacén que es la memoria esto de aquí se supone que es como el centro donde se hacen las operaciones le llamó el molino os imagináis un molino dando vueltas es lo que diríamos ahora el procesador la CPU la unidad central de proceso estos números que os pueden sonar como partes de un ordenador la entrada de datos y la salida de datos es decir la entrada de información y la salida de información se hacía con unas tarjetitas que aseguro que habéis visto estos ¿cómo se llaman? yo lo diré los los organillos ¿no? que les pones unas tarjetas esto se diseñó así porque en ese momento hacía unos años que se había inventado el telar de jacar las tarjetas perforadas se utilizaban para hacer las digamos los dibujos en las telas fijaos que esto es la tecnología que había en ese momento la máquina podía emitir sonidos tenía una campana que avisaba cuando necesitaba la intervención de la persona que la estuviese manejando pero lo que quería era poner las instrucciones y los datos en tarjetas que todo lo hiciera la máquina incluso la máquina podía imprimir pero claro diréis cómo va a imprimir si no había impresoras pues lo que hacía eran en unas placas de cobre con una punta de metal escribía y rayaba lo que eran los números que calculaba de manera que fijaos incluso había pensado que la máquina imprimiese en cobre y con esa placa de cobre directamente se imprimiesen las tablas matemáticas lo tenía todo pensado que pasa que era tan perfeccionista ¿qué pasa con Ada? Ada Byron ¿vale? esta bueno esta es una foto ahora os comentaré esta es una foto desde arriba que parece veis que parece una piruleta la máquina aquí estaban en toda esta parte de aquí estaban los valores y estos valores se transmitían a estas ruedas ¿vale? es en donde se hacían las operaciones aritméticas ¿vale? y después se volvían a escribir la memoria conceptualmente es lo mismo que un computador exactamente lo mismo pero hecho con ruedas con ruedas y movidas por una máquina de vapor son algunas imágenes de algún trocito de la máquina que se llegó a construir incluso posteriormente estas son imágenes de lo que sería un número en esa memoria ¿vale? y lo que podría ser un programa ¿vale? es decir un programa uno lo llevaba en un conjunto de tarjetas precisamente esas tarjetas son las que se van a utilizar después en los ordenadores y los sistemas de cómputo finales del siglo XIX y gran parte de todo el siglo XX a ver si me he ido yo bueno pues esa chica que hemos visto que estaba ahí ayudándole a Chasvamach bueno pues ¿cómo aparece ahí? Ada Byron era hija del poeta ¿sabéis? el poeta romántico Ada Byron que era un bala se casó por interés con bueno Ana Isabela Milbank tenía problemas de dinero y tenía una buena dote esta mujer quedó embarazada pero acabó tan harta de su marido que antes de que naciese Ada pues lo abandonó y de hecho Ada pues no llegó a conocer a su padre porque su padre pues se fue a se fue a otros años ¿vale? su madre tuvo la el interés de que su hija no saliera como él entonces intentó darle una formación no solo no solo humanística sino también científica dijo si su padre es poeta si me sale la hija poetisa pues ya la tenemos entonces le procuró unos buenos profesores de matemáticas de música de álgebra etcétera como veremos ahora estas son algunas fotografías y pinturas de de Ada o me gusta Ada Ada Byron que conoció a Babbage cuando Babbage tenía unos 40 años y bueno entre ellos se estableció una relación digamos de tipo paternal Babbage perdió una hija también en edad más o menos adolescente y bueno conoció a Ada en una de las veladas que Babbage organizaba los sábados los sábados por la tarde ahora es el jueves por la noche pero en el Londres victoriano pues era típico montar un sarao pues eso quien tenía posibilidades los sábados por la tarde los sábados por la tarde Babbage invitaba a sus amigos y les enseñaba las máquinas en las que estaba trabajando en una de esas veladas llegó Ada Byron con 17 años y le explicó el funcionamiento de una máquina que estaba construida donde era esta era una máquina más sencilla y la mujer de uno de sus de uno de sus profesores cuenta en unas memorias que cuando Babbage contaba describía esa máquina dice mientras la gente miraba aquello como cuando los salvajes pensar que estamos en una época victoriana los salvajes eran las personas que vivían en las colonias cuando los salvajes veían un espejo esas caras que ponían pues así la ponían todos menos Ada Ada Byron pareció entender el funcionamiento de ese tipo de máquinas a partir de ese momento Ada va a establecer una relación con Babbage y va a colaborar en el diseño y en el estudio de esa máquina analítica de hecho tenemos todavía ya se conservan muchas de las cartas que se escribieron ahora sé que sería Whatsapp o sería E-mail en aquella época pues son cartas manuscritas conservamos la mayoría de Ada a Babbage pero no no las de Babbage a Ada ¿veis ahí? se puede ver ¿no? ¿veis ahí? Babbage ¿veis ahí? como os decía Ada tuvo una formación fantástica una formación científica en la que participaron personajes como Mary Somerville fue la primera mujer que entró en la Real Society de la Sociedad Científica Británica conoció a Charles Dickens a Faraday mirad Faraday que fue el que empezó a desarrollar toda la física el electromagnetismo y la electricidad una tecnología que si lo hubiera conocido Babbage con tiempo pues quizás sus maquillajes hubieran podido construir también de Morgan de Morgan es un matemático que le enseñó cálculo y álgebra y de hecho todavía utilizamos se utiliza de Morgan en algunas asignaturas y en el diseño digital estas son algunas de las cartas porque todo se hacía por escrito y a base de cartas que Ada utilizaba para aprender cálculo de la mano de Morgan quiero decir que Ada tuvo una sólida formación como matemática y aún así siguió teniendo formación humanística aprendió idiomas aprendió música como era receptivo no tuvo acceso a la universidad evidentemente porque estamos en una época en que las mujeres no podían acceder a la universidad y ese tiempo perdurará hasta haber entrado el siglo XX Babbage buscando financiación para su máquina y no la encontraba pues se fue a Turín a buscar la financiación y allí en Turín dio una charla sobre esa máquina analítica y Luis Jimena Hebrea que después fue primer ministro italiano lo que hizo fue escribir transcribir esa conferencia de Babbage la escribió en inglés y la publicó creo que la publicó en Suiza bueno pues este este sketch esa pequeña descripción de la máquina le sugirieron a Ada que la transcribiese la pasada del francés al inglés y Babbage le animó a que añadiera algunas cosas más algunas cosas más que se tradujeron en una serie de notas no sé si se llega de él aquí veis con notas de la de la de la de la de la de la traductora vale y y la publicación en el año 1843 bueno pues esas notas están clasificadas de la A hasta la G si contamos las palabras ocuparon bastante más del doble de lo que era el artículo original de de menabrea y eso son unas notas muy importantes porque en la última nota en la nota G aparece lo que es la descripción de lo que podía ser un programa que esa máquina tenía que seguir para hacer un cómputo un cálculo de unos muy importantes en aritmética esa esa descripción incorpora veis este dibujo vale este esquema es una especie de traza una especie de cómo sería uno de los pasos de todo ese cálculo nos lo pone en una tabla tal y como esa máquina lo hubiera podido llevar acá fijaos estamos hablando de mitad del siglo XIX esta es una imagen un poquito más detallada donde vemos elementos de la máquina con los valores que debía tener en un cierto momento dentro de esa iteración y esto es más o menos esa es la fórmula que se encargaba de resolver el programa por esa publicación estamos hablando de mitad del siglo XIX a Ada Byron se la considera en general la primera programadora de la historia quizás es un poco exagerado entre comillas vamos a decirlo así pero sí que es la primera persona que publica algo que se parece mucho a un programa es decir nos explica cómo realizar la programación de la máquina analítica para resolver un problema evidentemente Babach había diseñado algunos programas pero no había llegado a detallarnos con tanta precisión y eran programas más sencillos que este que es publicado por Ada en esa revista las cuestiones más importantes que Ada nos cuenta en esas notas es que fijaos con esa característica de unir ciencia y humanidades que es realmente donde empieza a fructificar digamos la aportación de Ada es que así como Babach entendía la máquina como un artefacto que lo que quería hacer era tablas matemáticas es decir es como una calculadora con números y hacer cómputos y publicar tablas Ada Byron fue capaz de ver un poquito más allá y de plantearse que esos números podrían representar si fueran símbolos cualquier cosa por ejemplo música y si somos capaces de manipular números que es música en realidad puedo tener una máquina que me puede ayudar a componer entonces esa digamos es el paso el paso cuantitativo que Ada Byron en sus notas nos deja nos deja carer es decir que esta máquina dotando de otro significado los números que va a procesar podría ser pues eso un computador digamos que ya no solamente se dedica a hacer operaciones aritméticas sino que hace algo más esa es digamos la verdadera aportación de Ada aparte de que pues ya introduce algunos conceptos puramente informáticos como lo que es el bucle o sea lo que son las iteraciones o que son sus rutinas etcétera de la máquina de la máquina de la máquina analítica digamos es unas aventuras emocionantes de Babbage y Ada Byron y también el algoritmo de Ada es un libro que habla de la vida de Ada Byron que es bastante interesante es una persona que después de esta colaboración con Babbage digamos por problemas de salud y problemas suyos propios pues no siguió colaborando con él aunque no tuvieron una amistad durante toda la vida y Ada pues murió muy joven murió con 36 años creemos que de un cáncer de útero en el impas de esta revolución industrial y bueno esas necesidades de cálculo pues evidentemente aparecieron máquinas que ayudaban a calcular he traído algunas simplemente probablemente suenen algunas de ellas el aritmómetro por ejemplo era una máquina todas tienen una pinta parecida hay una serie de palancas para poner números y una manipela yo siempre digo que son máquinas de tracción animal porque hay que darle hay que darle vueltas a la manivela este es el contómetro el contómetro es una de las primeras máquinas de tecla pulsada que lo que haces es introducir números pulsando teclas son muy importantes en todo digamos en las por lo menos la segunda parte del siglo XIX y principios del XX fijaos en algunas imágenes de la publicidad para que veáis como hay muchas mujeres de hecho las mujeres a lo largo del tiempo se ha venido pensando que las mujeres tenían más capacidad más tesón más constancia y más habilidades para hacer cálculos que los hombres pero esto sigue una consideración que ha ido fluctuando en unos momentos se pensaba que los hombres tenían más capacidades para hacer cálculos y en otros momentos eran las mujeres ¿vale? o sea es una opinión totalmente convencional había máquinas de bolsillo no sé si os suenan algunas de estas el adiator son máquinas que ayudan a sumar a restar y poco más con un punzón vas moviendo y vas asciando fijaos esta por ejemplo suma resta multiplica divide con rapidez y seguridad super baratas te las ponías en el bolsillo y te podían te podían ayudar y este tipo de máquinas también son máquinas muy muy conocidas ¿vale? que hacen uso de la máquina de la rueda de Leibniz que hemos visto antes ¿vale? y estas han ido han estado funcionando desde bueno hasta los años 60 prácticamente del siglo XX esto es como se lleva una máquina por dentro esta es una máquina hecha en Barcelona la máquina Minerva que tenemos en el museo una de ellas que funciona perfectamente y bueno más rápida que el cerebro bueno depende como le des a la manivela aquí sí que vale hacer así para sumar y así para restar y la verdad que es una gracia utilizarlas es incluso divertido hacerlas funcionar también las madas en fin son máquinas que aparecen en muchas películas también las reglas de cálculo esto ya es cálculo científico esto ya es digamos harina de otro costal pero bueno los he traído aquí para que veáis que hay diferentes soluciones para hacer cálculos pero ninguno de la envergadura de los computadores ¿qué pasa? ¿dónde está el verdadero ímpetu de la evolución de la informática? hemos visto desde el siglo los primeros intentos de cálculo primeras herramientas en el siglo XVII XVIII nos vamos a la revolución industrial ese intento de la máquina analítica que no se llega a construir nunca la máquina analítica tendría más o menos las dimensiones del Mestalla para que os hagas una idea de cómo sería aquello era inviable tecnológicamente estas máquinas han ayudado a computar a calcular pero va a ser digamos la segunda guerra mundial la que haga se iba a decir para invertir esfuerzos y desarrollar dispositivos de cálculo nuevos y algo que no suele ser habitual es lo que yo os voy a plantear aquí una dicotomía en lo que es cuando pongo computación pues pongo cálculo pongo digamos son sinónimos en la segunda guerra mundial tenemos dos necesidades primordiales una es descifrar los mensajes que los alemanes que el ejército alemán se envían de unas unidades a otras tenemos que descifrar esos mensajes la otra necesidad es la necesidad de calcular tablas numéricas tablas numéricas tablas de tiro ¿por qué? porque teníamos muchos cañones pero el artillero necesita ajustar el cañón saber a qué distancia tiene que dar el impacto cuánto tiene que subir el cañón depende del viento que haga bueno qué pasa que teníamos muchas armas pero teníamos pocas tablas numéricas esas costaban mucho de calcular bueno pues estas dos necesidades la necesidad de desentrañar descifrar mensajes alemanes y la necesidad de calcular tablas numéricas tablas de tiro son digamos lo que provoca que todos los avances previos tanto en la parte teórica como en la parte práctica en la parte tecnológica que se produce en el siglo XX en las primeras décadas del siglo XX van a fructificar aquí vale vamos a empezar primero con con la computación simbólica estas son imágenes de soldados alemanes que están utilizando una máquina veis aquí esta es una máquina enigma se utilizaba para encriptar mensajes que eran enviados después vía radio con código morse que pasaba pues que esos mensajes eran recibidos por cualquiera que quisiera escucharlos el problema es que lo que recibíamos no había manera de entenderlo empezaba todo ahí eran letras letras más letras sin ningún tipo de sentido os invito a que veáis una película una película que es El submarino a quien le gusta el género bélico además El submarino cuenta la historia de un Ubud precisamente un submarino alemán si os dais cuenta bueno arriba tenéis una fotografía real de uno de los submarinos alemanes que utilizaron para impedir que llegaran provisiones a las islas británicas este es un fotograma veis aquí este es el operador que está trabajando con una máquina enigma ¿vale? sobre todo los submarinos eran una pieza clave del sistema defensivo alemán y era importante tener esos mensajes muy bien cifrados ahí tenéis la máquina como era veis aquí un teclado donde introducíamos las letras a cifrar y arriba aquí esto eran unas bombillitas que se iban encendiendo y tú apretabas la A y se encendía la P entonces la A se correspondía a la P y así sucesivamente ibas componiendo el mensaje que después transmitías había que descifrar esto y no era nada fácil en absoluto no era nada fácil ahí tenéis el esquema de cómo funcionaba más o menos era esta letra T pasa por un montón de placas por un montón de ruedas que se van moviendo que vienen por aquí y se convierte en una G pues fijaos qué detalle tan tonto por la conexión que tenía eléctrica evitaba que una T veis que está ahí la T pues la T no podría convertirse nunca en una T tenía que ser cualquiera de las otras 26 letras es decir que si tú veías un criptograma y veías una A el de un otro mensaje real el mensaje en texto plano no era una A ahí se agarraron sobre todo los británicos y empezaron a rascar a rascar a rascar a rascar y consiguieron descifrar esos mensajes de la máquina enigma esto es una fotografía de un libro de claves de los que se distribuían todos los entre las unidades alemanas para cambiar las configuraciones diariamente de las máquinas esto es un ejemplo de un mensaje real se va a poner el pero no he podido no he sido capaz de instalar el programa vale os lo imagináis tal y como se enviaría era lo que los británicos eran capaces de oír de escuchar y anotar eso lo hacían en Blasley Park al norte de Londres metieron allí un montón de gente la primera vez que se buscan matemáticos y matemáticas para hacer eso para darles digamos un estudio con una base científica potente había un montón de mujeres estima que había unas 8000 mujeres la mayoría la inmensa mayoría trabajaba digamos con tareas administrativas secretarias mecanógrafas porque había que trasladar esos códigos morse que se iban anotando rápidamente después a mensajes bien estructurados con algunas fotografías y aquí es donde entra nuestro primer después de Ada Bayron mostró otro personaje que tiene que ver con el género no es una mujer es un hombre pero también padeció por cuestión de género fue Alan Turing que es uno de los pilares de los matemáticos que sienta las bases de la informática moderna una persona rara rara en el sentido de un poco solitario le gustaba mucho el deporte era corredor de fondo estuvo a punto de competir en las olimpiadas corría maratones tenía una mente privilegiada y bueno llegó a formalizar antes de que se hablasen de ordenadores pues el concepto de ordenador ideó un esquema un objeto abstracto que simula lo que es un computador en su esencia más íntima que llamamos máquina de Turing le preocupaba también de problemas de la inteligencia de las máquinas ideó lo que denominamos el test de Turing el test de Turing es un test que él lo que decía es mira si tú te hacemos hacer una prueba si tú tienes que hablar con alguien eres tú este soy yo y estoy hablando con alguien que no sé quién es y hablo a través de un teclado y le digo hola y me contesta hola y empezamos a hablar y si yo no soy capaz de distinguir si es una máquina o una persona entonces puedo decir que lo que hay detrás es inteligente o tiene inteligencia ¿entendéis? eso a veces yo con mis hijas hago la prueba digo no sé si tengo detrás una persona o me quedo así porque digo yo digo unas cosas y aquí nadie me hace caso bueno pues este es un test eso se llama test de Turing y diréis ¿hemos hecho alguna vez un test de Turing? ¿creéis que habéis hecho un test de Turing alguna vez? hombre que no nos hagan caso no pero habéis hecho esto bueno pues esto es un captcha eso que dices no soy un robot hijo de no no soy una persona esto es un test de Turing pero al revés entonces cada vez que en una página web hagáis no soy un robot o tengáis que poner eso que dices escribe las letras que dices no hay manera de ver esas letras bueno pues eso lo que hace es intentar distinguir entre una máquina y una persona es un test de Turing al revés o sea que habéis tenido alguna relación con Turing en vuestra vida bueno Turing ayudó a desencriptar esas esos mensajes la mayoría de matemáticos ahí fueron hombres hay inmensa mayoría solamente hay una una matemática que forma parte del grupo que trabajó con Turing y Turing es muy importante en el desarrollo de los primeros computadores idearon las máquinas bomba que eran unas máquinas diseñadas específicamente para descifrar esos mensajes alemanes que lo lograron después se perfeccionaron y cambiaron y construyeron máquinas que se denominaron Colossus vale y fueron las primeras máquinas electrónicas a pesar de que fijaos estas cintas de papel eran las cintas con las que se introducían datos o sea la introducción de datos siempre era o a través de tarjetas o a través de cintas con agujeros pero lo que es el procesamiento sí que se hizo con digamos tecnológica con la tecnología basada en válvulas de vacío que era lo que había en ese momento ¿se acuerda? ¿se acuerda? de las radios de válvulas esa era la tecnología que había en ese momento bueno pues estos fueron los primeros computadores que se dedicaban a esa computación simbólica esa computación de símbolos dedicados a la criptografía solamente una matemática de la que se conoce tan bien y tiene ha tenido muy poca visibilidad estuvo en ese grupo liderado por por Turing y que bueno tuvo una amistad con él hasta que Turing murió en el año 54 no sabemos sabemos que murió parece ser envenenado pero probablemente los servicios secretos británicos tuvieron algo que ver pero no se sabe en realidad cómo murió bueno fue tuvo problemas por ser homosexual por ser homosexual tuvo problemas con la justicia de hecho fue condenado obligado a tomar hormonas que le sumieron en una depresión profunda a raíz de una movilización pública en el año 2009 fijaros estamos hablando de hace cuatro días el primer ministro británico laborista Gordon Brown pidió disculpas por el trazo que recibió Alan Turing el primer ministro Cameron conservador le denegó el indulto aduciendo que en esa época la homosexualidad estaba prohibida era un delito y que lo sentía mucho y tuvo que venir la Isabel II pues para para fijaos en el año 2013 acabo de indultar todo fijaos que estamos hablando de cuestiones de género que llegan hasta nuestros días y son importantes Turing tiene un papel importante también porque da nombre a nuestros premios Nobel los premios Nobel en informática se denominan premios Turing y bueno pues ahí os he traído a Frances Allen está también en la exposición que hemos visto antes en Vicente Femenino es la primera mujer ya tenemos algunas varias con los premios Turing que han recibido ese ganardón para que veáis que realmente también hay bastantes mujeres en el campo de la informática una invitación una invitación voy a intentar que cuando os hagáis de aquí pues os llame un poquito la atención y que conozcáis algo más de lo que os estoy contando hay la película Descifrando Enigma que bueno os invito a que la veáis para conocer un poquito más el entorno en el que trabajó Alan Turing y otra película de ciencia ficción es Ex Máquina no es tan conocida pero tiene que ver con el test de Turing a un androide también pues da que pensar y bueno es una manera de acercarnos a la temática de la inteligencia artificial pues a través del cine ¿vale? Bueno esto es la a ver cómo vamos de tiempo vamos 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 mal ya vamos ya 55 minutos voy a ir rápido voy a ir rápido bueno las tablas de las tablas de disparo las tablas de las trayectorias balísticas eran también un tema importante que requirió del esfuerzo de cómputo fijaros la palabra computer antes de que existieran computadores hacía referencia a personas sobre todo mujeres que tienen habilidades para calcular utilizando máquinas calculadoras digamos transportables portátiles diríamos hoy en día esa es la idea de computer en esta época y tenéis muchas imágenes sobre todo eran mujeres porque durante la segunda guerra mundial como los hombres fueron todos a luchar a Europa digamos que hacían hacían ver que las mujeres tenían unas capacidades superiores a los hombres para este tipo de actividades en este contexto el ejército americano puso en marcha un proyecto para construir una máquina totalmente electrónica que fuera capaz de hacer estos cálculos firmaron un convenio el ejército y la universidad de Pensilvania ahí tenéis el edificio donde se llevó a cabo este proyecto para construir una máquina se llamó el ENIAC y me voy a saltar bastantes detalles para ir un poco más a prisa fue una máquina bastante grande diseñada para calcular como digo estas tablas de fuego donde de alguna manera se asumió que los hombres se iban a encargar de la parte física del computador mientras que las mujeres que estaban haciendo cálculos como computers en una sala de cálculo pues se dijeron un subconjunto un conjunto de seis personas de seis mujeres se encargarían de ayudar a programar porque una vez hecha la máquina la pregunta era ¿y ahora quién programa esto? fueron seis mujeres bueno algunas fotografías del computador consumían muchísima electricidad 147 kilovatios algunas fotografías hay algunos mitos de la que decía consumía tanto que cuando lo ponían en marcha las bombillas de Filadelfia se apagaban esto era mentira tenía como 18.000 válvulas de vacío ¿no? y fallaban un montón mentira fallaban pero lo que más fallaban eran las resistencias sobre todo fallaban cuando apagaban la máquina cuando apagaban y volvían a encender entonces ahí sí que bueno pues la entrada la entrada y salida de datos se hacía por tarjetas perforadas que era la manera del momento en introducir esa información y tenéis algunas imágenes de mujeres trabajando con perforadoras esta es una imagen de una perforadora portátil que tenemos en el museo incluso una de las esa fachada donde tenemos donde hay una donde tenemos el museo del edificio 1E pues si os dais cuenta es una tarjeta perforada ¿lo veis? bueno cuando pasáis por la autopista de Barcelona que va hacia el norte y entréis fijaos bien porque ese edificio tiene agujeros de tarjetas perforadas bueno esta era la manera de de programarla era todo un yo de os podéis imaginar esto era todo un lío no había no había ningún manual se hizo más tarde las mujeres que lo programaron estuvieron veis como se retratan como la publicidad como las mujeres al lado de los frigoríficos ¿vale? pues es más las mujeres al lado de los coches que se venden pues digamos el estilo es ese hay que tablas de funciones ¿veis? las mujeres se involucraron muchísimo no solamente era un trabajo intelectual porque no había ningún manual tuvieron que relacionarse mucho con los ingenieros que trabajaron en la máquina de hecho de las seis mujeres tres acabarían casándose con ingenieros o sea que tuvieron buena relación y abandonaron su trabajo como veis ahí fotografías manipulando cables la máquina la máquina se acabó casi al final de la guerra con lo que no se utilizó prácticamente para calcular tablas tablas balísticas pero sí para calcular algunas cuestiones respecto al número pi la viabilidad de la bomba de hidrógeno etcétera los medios de comunicación el 14 el día de San Valentín de 1946 se desveló la existencia se dio mucha publicidad a los diseñadores a Ekin y Mauli como aparecen ahí y después lo que se hizo fue fijaos aquí ya no aparecen mujeres aparecen hombres sobre todo uniformados porque las mujeres ya pueden volver a casa ha acabado la guerra y ahora necesitamos hombres que vengan a hacerla funcionar incluso en los primeros artículos sobre esta máquina pues se hablaba de cerebros electrónicos y cosas así también cosas muy marcianas hay un artículo en la Popular Science que la única mención de las mujeres son estas dos manos que aparecen manipulando una una lectora o perforadora de tarjetas esas fueron las seis mujeres las dos que hemos visto en la exposición eran Barthik y Holberton tuvieron un papel muy importante en la definición de lenguajes de programación posteriores como el Fortran y el Cobol no voy a dar muchos detalles a estas fotografías del momento Betty Holberton era una programadora excepcional fantástica Barthik tiene una lengua de doble filo decía que la con perdón decía que la eleniak era un acabo nada para programarla era muy complicado era una máquina fue un unicum hay algún algún reportaje que han hecho mujeres para poner para contar la historia de estas mujeres deleniak que después se incorporaron a otros equipos en los primeros computadores desarrollados en la década de los 40 de finales ahí veis fotografías donde hay mujeres trabajando mano a mano incluso eleniak aparece veis ahí aparece como en la base de un árbol donde de donde surgen el resto de computadores de las primeras décadas de los 50 y 60 las mujeres siempre vienen bien como veis para hacer este tipo de fotos como la tecnología se ha ido reduciendo deleniak hasta las placas con transistores hay otra mujer esta de aquí Grace Hopper que tuvo un papel importante también en esta genesis de la informática que trabajó con Iken que tenéis a la derecha y fue de las primeras mujeres que escribió un manual de programación de un computador ahí lo vemos la vemos en uno de los primeros computadores comerciales estadounidenses que fue el Univac en el año 57 está en el panel de control eso sería nuestro teclado y el ratón pues sería eso y que la vemos con un manual de cobol en las cintas cintas magnéticas que había en esa época iba siempre con su uniforme puesto acabó con el grado de almirante una pasada de mujer y le gustaba mucho dar conferencias que iba toda trajeada con su uniforme y llevaba lo que ella denominaba un nanosegundo un nanosegundo llevaba trozos de cable de 30 centímetros que es la longitud que tarda la luz o una onda electromagnética en un nanosegundo lo que recorre para que los alumnos no pierden de vista que cuando construimos un computador hay restricciones tecnológicas que no podemos dejar de lado estoy acabando ya no os preocupéis no os preocupéis ya estoy acabando ¿vale? otra de las mujeres no tiene que ver con la genesis de la informática pero sí con la aplicación de la informática a un programa que ahora se han cumplido 50 años ¿eh? con el nan 50 ¿sí? con la llegada del hombre a la luna el apolo 11 bueno pues esta mujer fue la responsable fue la jefa del grupo de programadores que desarrollaron el software que permitió a que el hombre precisamente llegara a la luna este es el computador de guiado del módulo lunar que llegó que aterrizó allí fijaos y este era esto era la pantallica y el teclado fijaos como era el ordenador esta es Margaret Hamilton con todo el software con todos los programas y de hecho fue la primera ingeniera del software acuño el término porque hacer programas se habla mucho de ingeniería de estructuras de arquitectura y todo eso se ve pero los programas no se ven y son tan importantes como los edificios y otras estructuras que sí esta es nuestra Margaret Hamilton han hecho cuentos incluso Lego tiene tiene un set de piezas con esta mujer que es tremendamente importante y a mí me encanta porque hace poco la nombraron doctora a Nonis Causa en la Universidad Politécnica de Cataluña y ella nos cuenta que tuvo problemas durante su trabajo porque los hombres de su equipo le decían que se fuera a su casa a cuidar de sus hijos que era una mala madre porque estaba trabajando allí y tenía los hijos en casa por eso tenía que haber enviado algunos hombres algunos más yo creo que esto es insuperable tenía que enviar unos cuantos bueno pues la película Figuras Ocultas no sé si la conocéis pues también os invito a que conozcáis un poco cuál fue el papel de la llegada del computador a esa NASA que tenía que hacer cálculos y era cuando se ponían en marcha los computadores y en relación ya lanzando Margaret Hamilton con una con otra mujer que ha tenido bastante importancia en los últimos meses fue la que ha permitido a través de un algoritmo poder hacer reconstruir lo que es la primera fotografía de un agujero negro no se había conseguido hasta el 2019 fíjense ahí Katy Bowman es quien con todos los datos todo esto que veis aquí todo esto de aquí son discos los discos duros bueno pues con todos los datos que hay ahí metidos ha sido capaz de diseñar un algoritmo con el cual leyendo todo eso ¿vale? gestionar y componer esa primera imagen de un agujero negro para que veáis que hay mujeres hay muchas mujeres que están trabajando en este ámbito de la informática y que hay que tener hay que poner en valor esa conexión ¿veis? la conexión de 2019 con la década de los 60 largos 70 principios de los 70 con con Margaret Hamilton y bueno no me queda más que invitaros a todas y todos a conocer algo más sobre el papel de la mujer en la génesis de la informática podéis conectaros a la página web del museo a la página web del centro de la escuela de la ETSI de la escuela de ingeniería informática y bueno estáis todos convidados y será un placer volveros a ver en alguna empresa creo que lo que toca ahora es hacer una mesa redonda con las mujeres que actualmente se encuentran estudiando o que ya han terminado la carrera son doctoras tenemos os voy a presentar tenemos a Patricia Pons Tomás que es doctora en informática cum laude por la Universidad Politécnica tenemos también a Lucía Ponsescat que es estudiante de doctorado en informática en la Universidad de Politécnica no me voy a alargar con los currículos porque la verdad es que son bastante largos y podéis imaginaros todo lo que ya han hecho y tenemos también a una estudiante de primer curso que es Carolina Marugán así tenemos aquí estas tres mujeres que actualmente se encuentran en el mundo de la informática y son las que nos van a poder explicar un poco porque después de haber visto el recorrido histórico cómo se encuentra la informática la carrera de informática en este momento ¿qué pasa con las mujeres? ¿seguimos esta trayectoria de que hay muy pocas mujeres que las tenemos que sacar para que las veamos o hay algún cambio? ¿quién quiere decir eso? Bueno, yo creo que aquí Xavi y Carolina son los que pueden comentar mejor lo que ven ahora mismo en la clase nosotros por la experiencia que tuvimos éramos poquitas y sigue decreciendo el número de mujeres de hecho yo cuando entré en la carrera estaba en un 12-13% de chicas estudiando informática me parece que ahora estamos en un 9 en la Politécnica Si os interesa saberlo según datos de la UPV de la ETSIN este curso están matriculados en grado de informática 52 mujeres y 345 hombres un 13% de mujeres o por ejemplo en el grado de ciencia de datos sí que hay un poquito más de mujeres pero somos 25 mujeres y 50 hombres 33,3 de mujeres esos son los datos oficiales tenemos un problema entonces tenemos un problema grave de hecho vosotras estáis en una asociación ¿verdad? sí nosotros venimos de parte de ACM que bueno cuando ha mencionado los premios de Alan Turing no sé si habéis dado cuenta pues ponía ACM al principio y es una relación que es a nivel mundial y trata un poco de divulgación informática tecnología y esos temas a nivel de publicaciones científicas artículos para profesionales estudiantes y lo que tiene ACM es que tiene diferentes capítulos en las diferentes universidades capítulos son como mini asociaciones y en la UPV nosotros digamos que llevamos el capítulo y dentro de ese capítulo también tenemos una parte ahora que es de ACM woman de ACM mujer que tratamos un poco también de como ha comentado Xavi de visibilizar el papel de la mujer ahora hay muchas iniciativas a nivel mundial y también a nivel de España para un poco intentar visibilizar el decir bueno pues también hay mujeres en este campo sí que es verdad que se matriculan muy poquitas pero bueno poco a poco pues intentar digamos fomentar el decir pues bueno pues también estamos aquí y existimos y claro y entonces yo me pregunto bueno primero ¿alguien les quiere empezar haciendo alguna pregunta? antes de que sigamos aquí hay muchas mujeres también que podéis vosotras por ejemplo ¿cómo os decidisteis para hacer la carrera de informática? ¿recibisteis alguna información externa o realmente os gustaba a vosotras durante vuestra trayectoria por ejemplo escolar antes de llegar a la universidad la trayectoria académica ¿algo os influyó? ¿o realmente echabais de menos que algo os influyera? ¿fue por vuestra propia vocación? yo que soy la más joven y lo tengo un poquito más reciente diré que la verdad es que hasta que no llegué a primero de bachiller no había tenido ningún contacto con la informática sea por factores sociales pero la primera vez que vi el código en mi clase en mi optativa de informática pues lo vi muy relacionado con las matemáticas y despertó mi interés vi que era todo lógica y me gustó bastante y también hubo un factor que me condicionó bastante y fue que en clase vimos la película que antes Char había mencionado que fue The Imitation Game y me gustó mucho porque vi que una mujer fue capaz de entrar al equipo fue capaz de superar el examen de acceso que no era fácil y tomar un papel muy importante en la resolución del problema esas fueron lo que a mí me motivó pues mi caso es un poco especial porque mis padres los dos son informáticos bueno, están ahí mi madre también y y yo cambié mucho de mentalidad porque al verlo en mi casa siempre ha habido bastante tecnología pero yo de pequeña o sea, decía que no que yo informática no quiero no me gustaba nada pero luego a mí me gustaban mucho las matemáticas bueno, me siguen gustando mucho todo el tema de las ciencias y sabía que quería hacer una carrera científica entonces, claro a la hora de decidirme como me gustaba todo pensé que la informática era en verdad que de la informática podía acceder a cualquier rama porque la informática está presente en todas las ramas tanto matemáticas biología física lo que yo quisiera pensaba que la informática sería como mi plataforma así que bueno lo que dije con 10 años pues al final me tuve que comer mis palabras y y bueno pues ahora pues eso estoy en el doctorado y sí que yo como yo dentro del doctorado me dedico más a a lo que es el tema del hardware las cosas más físicas y ahí sí que sí que el nivel de mujeres es increíblemente bajo porque sí que es verdad que eso ha estado vinculado siempre desde los inicios a los hombres y bueno de hecho soy la única en mi laboratorio entonces pues bueno sí que es verdad que parece que como en el tema de la programación del software sí que encontramos más mujeres bueno Patri sí que ahora nos contará pero bueno sí que es verdad que el hardware es desastre total de momento en mi caso en mi familia no tenían nada que ver con la informática para nada pero el día que mi padre trajo un ordenador a mí siempre me habían gustado las películas de ciencia ficción el cómo se hacían los gráficos por ordenador y cómo se podían crear esas cosas luego mi padre trajo el ordenador y no fue algo que él me inculcara ni nada simplemente estaba ahí trasteaba cotillaba y me apetecía saber para mí era un reto el saber cómo demonios yo hacía click en un sitio y se abrían cosas había toda una lógica ahí detrás que me llamaba muchísimo la atención y lo tuve claro desde pues desde bien pequeñita a finales de primaria yo ya más o menos sabía que me quería dedicar a algo de ordenadores ya cuando empecé a mirar carreras era informática informática y iba directa a por ello sí que me he dedicado más como comentaba Lucía a la parte de software sobre todo porque lo que al final me ha acabado atrapando de la informática es la capacidad de aportar a la sociedad la capacidad de crear cosas que ayuden a la gente entonces me he dedicado más a la parte de interacción persona ordenador para facilitar el acceso a la tecnología y creo que una de las cosas que me chocaron cuando empecé la carrera es que yo nunca me había planteado que era una carrera de hombres para nada para mí fue como esto me gusta me dedico a ello mis padres sí que recibían el comentario de uy tu hija informática eso es súper complicado ya pero se le dan bien las matemáticas es buena estudiando qué problema va a tener y era esa concepción que había como alrededor y en mi familia nunca 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 hubo ningún prejuicio ni ningún comentario ni ningún impedimento que me pudiera hacer a mí sentir que no era una carrera para mí y eso es lo que quizás a veces pasa determinados estereotipos o determinadas preconcepciones que pueden hacer que una persona se oriente más hacia una carrera u otra pensando que es un campo de hombres o es un campo en el que no hay tantas mujeres o es muy difícil porque el pensar que es difícil no vas a ser capaz si eres completamente válida eres buena en matemáticas te gusta y al final las chicas suelen ser muy buenas en mates pero no acaban dedicándose a ingenierías algo pasa ahí en esos años y bueno luego un trailer que era una de 6 en una clase de 100 y fue como vale ¿qué ha pasado aquí? ¿Quieres darnos tu opinión? Sí, bueno y yo la verdad es que cuando empecé a estudiar informática en realidad no existía empecé pues a los pocos años de que se pusieran en marcha los estudios además a mí me gustaban las matemáticas pero yo no sabía que iba a estudiar no tenía claro entonces vino un día mi hermano mayor y me dijo Nene, tú informática y allí que me fui o sea no pues vamos para allá sí que es verdad que había chicas o sea era normal o sea yo todavía hasta que no seguí de profesor y sí que ahora unos unos 10 15 años he llegado a tener solamente chicos en clase y eso sí claro eso sí que llamaba mucho la atención y el porcentaje de mujeres era relativa o sea muy muy bajo quizás como he dicho antes tenga que ver la terminología porque lo que cuando uno va a una facultad digamos eso es muy abierto mientras que una escuela de ingeniería pues tradicionalmente y sobre todo porque hay mucho estereotipo uno piensa allí pues eso que va a nombre y de hecho muchos nombres de centros incorporan no es escuela de ingeniería es escuela de ingenieros de no sé qué entonces eso también limita mucho y echa para atrás y yo creo que a pesar de que los que haya pocas relativamente pocas mujeres en informática pero que esto actualmente ocurre en la mayoría de estudios de ciencias y tecnologías de hecho la universidad la universidad politécnica tiene en marcha algún programa para precisamente para atraer este valor que las mujeres aportan y la verdad que es una pena no tenerlo porque en fin enriquece muchísimo lo que es la docencia y el aprendizaje de hecho nosotros en los talleres que hacemos precisamente sobre sobre Alan Turing porque tienen que hacer de criptoanalistas digamos se tienen que poner en la piel de Alan Turing y todo ese equipo pues los retos que planteamos generalmente son chicas las que ganan decimos quien haga esto primero tiene un premio y las ves que es que disfrutan y tienen una productividad tremenda y después no vienen no vienen muchas veces porque claro además la informática hay mucho desconocimiento la informática en realidad no es saber manejar un ordenador o saber manejar un móvil porque la informática es otra cosa lo que se estudia a nivel universitario pues tiene que mucho que ver con la programación con la construcción de ordenadores con otras cosas que no es el mero uso de videojuegos o de todo eso se hace pero claro poco tiene que ver con el uso es una ciencia que tiene que ver mucho con las matemáticas y yo creo que cuando eso realmente la gente lo entiende y sobre todo la gente joven y que decidan desde bien pequeñitos porque aunque no lo parezca la decisión de que voy a estudiar de mayor aunque no nos lo digan sabemos que se hace a edades muy tempranas y si en las familias en los hogares desde pequeñitas a las mujeres decimos tú medicina tú esto de hay una serie de oficios que parece que no van con las mujeres y parece que no pero eso determina mucho después con 14 15 16 años es difícil romper esa inercia que sin querer vamos implicando en casa a nuestros hijos coincido con Xavi en que el problema está cuando te empiezas cuando eres más pequeño empiezas a tener curiosidad por las cosas si ni siquiera te planteas porque no es lo común el poder estudiar esta rama es muy difícil que al final la acabes estudiando porque si sí que es más normal que las mujeres estudien medicina por ejemplo ya despierta tu curiosidad y te pones a investigar sobre si te puede gustar o no pero si socialmente no es lo normal es muy difícil que al final te acabes decantando por ello de hecho antes de empezar la charla hemos estado comentando que habíamos visto un artículo que a partir de los 6-7 años es cuando las niñas se dan cuenta de que no deciden o están influenciadas y piensan que no pueden hacer las mismas cámaras o hacer lo mismo que hacen los hombres entonces es una edad muy temprana a lo mejor interesaría que a los centros de infantil de primaria se hicieran pues algún tipo de trabajos o de actividades o bueno no sé si os ocurre que se pudiera hacer alguna cosa como talleres o no sé si os ocurriría si os ocurre que se pudiera hacer algo para intentar fomentar un poco más esta inquietud de las mujeres hacia actividades o profesiones que parece que son para hombres bueno igual estoy haciendo la pregunta un poco así ya bueno Xavi ya ha comentado que en el museo de informática por ejemplo se hacen talleres normalmente las edades yo creo que igual va más hacia secundaria igual de la ESO a partir de los 12 13 años hasta los 17 la idea sería el llevar ese tipo de actividades aparte de esto que está muy bien para que a esa edad conozcan también que la informática puede ser algo no sé igual no lo tenían del todo claro o les cambia la idea y se animan pero el poder ir a colegios de infantil y darles una charla que a los niños les motive por ejemplo os pongo un ejemplo el año pasado estuve en el día de la mujer y la niña en la ciencia es el 11 de febrero y hay una iniciativa muy bonita que trata de llevar a científicas a colegios para dar talleres para distintas edades entonces yo el año pasado estuve en un cole y hice varios talleres acoplados a la edad que me pidieron para los más pequeños hay unos robots súper curiosos que les hacen pensar en pensamiento computacional en cómo tienen que plantear una actividad muy sencilla que es vamos a llevar el robot dos pasos hacia adelante y tres hacia la derecha pero lo tenemos que programar con antelación hay que decirle antes al robot tienes que dar dos pasos adelante y dos a la derecha para llegar a este punto pero es una actividad que requiere una lógica y un pensamiento que luego en la carrera de informática es lo que hacemos para programar un algoritmo para escribir código y para ellos es una actividad muy divertida en la que con algo tangible y con algo divertido que es un robot están ya desarrollando ese pensamiento computacional y es una manera de iniciarlos y de que vean que esto es algo que también pueden hacer de hecho es curioso porque yo les preguntaba después de contarles un poco qué es la informática y demás de bueno creéis que somos capaces ahora de programar todos juntos este robot que hemos traído los niños encantadísimos sí, 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 sí claro yo claro que puedo hacerlo y las niñas a mí se me rompía el alma de ver que las niñas me decían no, qué difícil niñas de 6, 7, 8, 9 años ya diciéndote que eso es difícil no lo han hecho nunca antes y luego lo hacían como las mejores súper aplicadas como comentabas entonces es eso el llevarles ese tipo de actividades y provocar ese cambio que vean que es algo que pueden hacer y que se les da bien yo me he dedicado a la enseñanza y entonces estoy en fin cansada de ver eso ese proceso estoy cansada de verlo niñas buenísimas sobre todo en las cuestiones científicas en matemáticas que poco a poco van abandonando eso no sé cuál es la razón última desde luego tienen pocos modelos es muy difícil que se vean reflejadas en algo que cuando miran solo ven hombres yo quiero ser informática pero miro y solo veo hombres yo quiero ser no sé cualquier otra rama científica y solo veo hombres eso continuamos viéndolo cada día no es una cosa que ya haya cambiado las niñas son buenas estudiantes son buenas a veces mejores que los niños no porque tengan mayor capacidad sino porque suelen ser más tranquilas suelen ser más disciplinadas en casa también se les dice como tienen que ser las niñas tienen que ser tranquilas y buenas ir al colegio con falditas ahora ya menos pero que no pueden mancharse ni siquiera pueden subir al árbol mientras que al niño se le anima que lo haga hay una serie de cosas que parece que no tienen conexión pero yo creo que sí que la tienen al que a un niño se le esté animando siempre a ser atrevido y a una niña se le anime a que mejor en fin como eres muy lista y para medicina se necesita una nota muy alta pues vale medicina cuidados siempre nos destinan a cuidar al prójimo a ser enfermera ser maestra ser entonces yo creo que las niñas tienen que ser animadas desde el principio y no sé cómo hacerlo porque los estereotipos son tan fuertes y desde luego tienen que tener modelos tienen que tener modelos ellas tienen que tener ahí siempre alguien que les diga tú serás quien le sustituya de alguna manera cuando seas mayor eso las niñas aún no lo tienen no hemos avanzado en eso en nada yo estoy creo que aún queda mucho camino por recorrer y que también digo no se está haciendo mucho entonces el camino por recorrer desde ahí pero si no se hace nada lo que tú proponías de ir a los coles y tal me parece magnífico me parece magnífico pero no sé si eso es posible hay muchas actividades pero falta yo creo una cohesión para coger fuerza al final ves como muchas mini iniciativas de este tipo pero llegan a un público muy reducido no hay una potenciación de esto a nivel por ejemplo de toda Valencia o una iniciativa del ayuntamiento a la que vayamos todas a sumar es como miniaciones locales de las que vamos despertando y viendo que es necesario hacer esto es necesario yo creo que tenemos una oportunidad muy buena porque fíjate que incluso nosotros cuando hemos planteado algún taller de programación de un videojuego nos hemos tenido que pensar muy muy bien qué tipo de videojuego porque tú dices videojuego y a lo mejor a un chico de 14-15 años no puede llevarlo más la atención pero a las niñas no entonces ese juego te lo tienes que inventar pues que no sea una nave que mate mate otra sino que pues yo que sé nosotros por ejemplo utilizamos un simulador digamos de un de cómo inflar un logo utilizando un sensor de sonido y eso digamos dentro de un reto pues puede motiva y es un es un juego que no tiene que ver con digamos de tipo sexista entre comillas pero no solamente eso yo creo que ahora tenemos una oportunidad unos retos abiertos de aplicar informática a un montón de campos tú ahora puedes plantearte el estudio no sé el biomédico cualquier cosa que empiece por biomedicina bio donde se aplican algoritmos informáticos para estudiar el ADN astronomía ahí detrás hay un montón de informática en el sentido del diseño de algoritmos diseño de programas hay problemas que se pueden resolver desde la informática hay problemas de sanidad problemas de recursos retos que ya no son vamos a diseñar videojuegos eso son estereotipos que son difíciles ahora viene navidad pues no os podéis imaginar empezamos con la locura de otra vez del tipo de regalos que hay que hacer juguetes etc pero yo creo que sí que esas posibilidades ahora mismo están muy abiertas entonces yo creo que las mujeres si les planteas retos que no tienen que ver con esos estereotipos sino que tienen que ver con esa aplicación científica no solamente informática sino cualquier tipo de disciplina científica física matemática tecnología ingeniería que llame la atención vamos yo creo que el futuro se puede aprovechar muy bien y el talento femenino es algo que no se puede tirar a la basura es que vamos no podemos es que nos podemos eso es un grupo que no nos podemos permitir en absoluto es que eso es la mitad de la población y no estáis aquí bueno aquí sí aquí soy mayoría pero pero en fin en la universidad anterior hay más mujeres estudiando que hombres pero están en carreras no tecnológicas o no ingenierías yo creo que la clave está un poco en romper el estereotipo y enseñar realmente cuál es el material que es realmente esto de las ingenierías cuáles son sus aplicaciones y demostrar que no es cierto que las mujeres solo deban dedicarse a la enseñanza a la medicina o al bienestar social pasar a la acción haciéndoles que sean conscientes con actividades como las comentaba Patri y que vean realmente qué es porque es desconocido si no de pequeño no sabes qué es es que no puedes mostrar curiosidad ni impresión yo creo también lo de la falta de desconocimiento solo hay que ver que ahora que en la escuela también está el grado de ciencia de datos es bastante similar en contenidos a informática y hay muchísimas más mujeres ¿por qué? porque cambia el nombre al final los fundamentos básicos son los mismos la informática no cambia por llamar informática o ciencia de datos entonces yo creo que ahí es decir bueno y que tiene ciencia de datos que es más bonito que parece ahora que lo del big data todo eso se asocie más es un poco decir porque fuimos a las formadas de acogida nosotros también hacemos muchas actividades con estudiantes ahí en la universidad y era increíble la diferencia empezamos en ciencia de datos y había muchísimas más mujeres que luego informática entonces también es un poco decir bueno y por qué básicamente cambia el nombre y pocos contenidos más los fundamentos son los mismos nos enfrentamos ante una pregunta y por qué que no sabemos responder muy bien hoy aquí en el público tenemos mucha gente adecuar que seguramente tendrán hijos tendrán hijas tendrán nietas sobrinas qué recomendación que 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 podríais decirle qué le diríais vosotras para que animaran a esas jóvenes a esas niñas para en un futuro pues poder ser informáticas ingenieras bueno informáticas todo lo que sea carrera científica que que si os ocurre que les podríais decir que les transmitieran a a estas jóvenes a esas niñas voy haciendo unas preguntas un poco igual a la chula o sea eso bueno yo creo que lo más importante es que por ejemplo si me gustan las matemáticas y eso que bueno que al final uno tiene que hacer lo que le gusta no porque hay mira verga y jolín todos mis compañeros van a ser unos frikis que juegan a videojuegos y voy a estar sola bueno a mí ni me gustan los videojuegos ni nada cuando venga a mi casa pues prácticamente yo no toco el ordenado o sea puedo ser a ver ahí creo que hay de todo básicamente yo creo que al final hay que intentar pues eso romper con esas barreras y si uno le gusta es un estudiante y bueno pues le gusta dedicarse a ello pues yo creo que al final si un chico quiere estudiar industriales y adelante pues es que yo creo que las mujeres no no tiene que ser menos tiene que ser exactamente igual y a lo mejor en aquel que vamos a dar a la vida no se podría proponer otro tipo de regalos como estábamos yo iba a comentar justo eso apuntadlas a talleres de robótica regaladles robots drones hay un montón de aplicaciones incluso para para la tablet para programar de manera visual dependiendo de la edad es que hay un montón un montón de cosas que pueden ir haciendo y que seguro que les llaman la atención pero por desconocimiento y porque se han generado este estereotipo no acabamos dándoles esta opción entonces en los coles pasa lo mismo las niñas van al taller de huerto al taller de danza y los niños todos a robótica y a programación y dices ¿por qué? no hay que mezclar necesitamos de todos los géneros en todas las carreras porque esa diversidad es la que al final igual hay que obligar igual hay que hacer obligar, obligar yo no he tenido todavía que obligar a ninguna niña a venir a los talleres se lo pasan muy muy bien es simplemente el romper la idea de que es difícil y de que no es para ellas motivar para que vayan porque tengan más oferta la parte esta de servicio a los demás que yo creo que se ha desarrollado la parte esta de servicio a los demás que se ha inculcado más en las chicas que en los chicos yo creo que es igual pero ahí está ¿por qué no den esa visión? porque la ciencia es ayuda a los demás tú lo has dicho ¿qué te motivó a ti? a ti te motivó una de las cosas que dices que te motivó fue cómo hacer algo por los demás por la sociedad esa parte de la ciencia no es muy visible yo creo que es más visible ser médico es muy visible en ser maestro es muy visible en otras profesiones es muy visible pero en la ciencia quizá es algo que hacen ahí ahí en un apartado donde yo no me entero de nada y no sé qué qué es exactamente y cómo me va a recupir mientras que la ciencia es el futuro si no generamos buenos científicos no vamos a avanzar ni en alimentación ni siquiera en sanidad ni siquiera en sanidad que podrá avanzar si la ciencia no adelanta por otras esa de alguna manera que ese plus que ya tienen las niñas es decir yo quiero servir a otros ¿cómo hacerles ver que la ciencia es un servicio a otros? se me está ocurriendo ahora ¿no? por lo que tú has dicho de que te motivó a ti lo que comentaba de que sepan realmente qué es la informática es que la informática no es estar delante de un ordenador o sea yo he trabajado con animales y he hecho juegos para animales con robots entonces es que puedes hacer lo que quieras entonces es buscar algo que les motive y cómo relacionarlo ¿no? con ciencia con tecnología ay, perdona yo te iba a comentar también es que estoy diciendo los que tenemos a lo mejor sobrinas, nietas, hijas ¿cómo los motivamos? es que todo el mundo a lo mejor le sabemos explicar qué hace una enfermera qué hace un médico o qué hace una abogada y no le sabemos explicar qué hace un informático entonces ahí la parte desmotivacional a nivel de casa es que también falla porque no sabemos muy bien en qué consiste y la imagen que tenemos es esa el informático es el que se va a poner a jugar o a diseñar videojuegos hasta otro día jugando o es un mundo tan tan extraño para la mayoría de gente que no utiliza el ordenador es otra cosa que está muy a escondida no sabemos motivar desde casa tampoco es un mundo muy oculto todavía para la mayoría de la gente a mí se me ocurre una cosa que es lo que ha funcionado conmigo y es lo que he dicho las películas hoy en día hay un montón de películas de ciencia ficción y por ejemplo el ver que la civilización se puede acabar y que vas a tener que ir a otro planeta pues cómo construir una nueva civilización cómo llevar a toda la raza a otro planeta pues las pelis te crean una fantasía en la mente sea real o no pero es lo que a mí es decir yo voy a ser capaz de salvar al mundo de esa forma es lo que me ayuda a entender cómo puedo o sea cómo puedes motivar a un niño si no saber explicárselo del mundo del cine ayuda hombres protagonistas yo bueno pregúntanos al comentar también lo que estabais diciendo de la desinformación y tal que eso también es un yo lo veo también como como que la cuestión de género también es partimos desde ahí de que es una cuestión de género y de educación y que a los hombres siempre se nos suele decir de que tenemos que ir a la aventura a lo valiente a lo desconocido ¿no? entonces esa desinformación también crea de que ay es algo que no conocemos porque yo que tengo 19 años tampoco es lo que hace un informático la verdad nunca me lo han enseñado ni nada y no sé creo que también es algo así y también quería comentar en fin lo que estamos diciendo que las mujeres siempre es cuidar atender a los demás estar pendiente y no es también es siempre cara al público no en tu propio espacio donde tú puedes crear tus cosas y tal yo estoy en un mundo de mujeres vosotras estáis en un mundo de hombres y yo estoy estudiando de enfermería que es un mundo de mujeres básicamente y yo y eso nos lo dicen muchas veces también los profesores de que las destrezas sociales siempre van como orientadas en esta sociedad a las mujeres y un hombre también puede dedicarse a este tipo de cosas y además una mujer puede dedicarse pues a estar en su laboratorio a crear sus cosas a hacer ciencia que también es una manera de ofrecer un servicio a la comunidad como han comentado allí pero no es algo visual que tú veas que tú vayas a un informático y le digas arreglame o créame esto como podemos ser el médico o como podemos ser la enfermera no es una destreza social por así decirlo y nada comentar eso que la base está en la educación y que se tienen que fomentar charlas de cuestiones de género planes y este tipo de cosas y partimos la adolescencia y la juventud estamos implicados ¿eh? ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que tanto por mujeres como por hombres pierdes talento en la enfermería también si solamente van mujeres también hay hombres perfectamente capacitados para cualquier campo de estudio el relacionarlo únicamente con un sexo es perder talento al final Yo creo que el tema de la visibilidad de hacer visible una profesión a ver hay profesiones que son visibles porque tú vas a la escuela y ves al profesor o la profesora vas al médico y tienes que hablar con una persona pero es un caso yo creo que son casos muy particulares el tema de los informáticos generalmente van a trabajar en equipos muchas veces son interdisciplinares están trabajando en empresas es como un obrero que trabaja en una fábrica tú lo ves pues no estará en su vida hará sus horas y con lo que era pues yo creo que lo que son las personas que se dedican a trabajar en ciencia y tecnología en ingeniería les pasa lo mismo hay algunos productos que si se ven y que tradicionalmente hay oficios que tienen como más caché claro mi hijo es médico mi hija es médica ¿no? quiero decir hay profesiones que bueno son visibles entre comillas después la inmensa mayoría va a trabajar en otros entornos que no son visibles pero no quiere decir que no estén un arquitecto tú ves edificios tú ves algún arquitecto por ahí con su casco puesto no pero igual que no vas a distinguir digamos a la persona porque va vestida de una determinada manera incluso te diré los médicos generalmente trabajan en equipo cuando están en un hospital y son equipos multidisciplinares y si hablamos de investigación más todavía quiero decir que eso no deja de ser estereótipos y a fin y al que transmitimos muchas veces de forma involuntaria los transmites y ya está y nos quedamos ahí y ese es el problema realmente igual que la formación hasta hace bueno hace muy poquito que la universidad por ejemplo está ya teniendo presente los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la ONU no se puede desligar la ciencia de la tecnología de la visión humana de la sociedad es que es un error garrafal nosotros como ingenieros como informáticos como médicos tenemos un conocimiento pero no debe ser solamente técnico nosotros nos debemos a la sociedad y tenemos que hacer cosas útiles no todo vale la energía nuclear puede ser muy buena puede ser muy mala entonces hace falta poner ética en la técnica eso es lo que yo creo que nos falta y que hay que utilizar de manera que sea beneficiosa para la sociedad pensando en cómo aplicar esto para el beneficio de todos yo creo que ahí está el mejor hagamos cosas los informáticos desde nuestro campo los arquitectos desde el suyo hagamos que este mundo sea sostenible pero hagámoslo entonces apliquemos lo que sabemos y de hecho la mayoría aquí pues estudiamos estudiando la universidad pública nos debemos a la sociedad que nos ha permitido a las becas que hemos recibido yo creo que es de justicia devolver eso y darle valor a la sociedad y en eso yo creo que la responsabilidad es de todos tanto de nosotros como de la sociedad entonces yo creo que la técnica por la técnica o la ciencia por la ciencia no va a ningún sitio hay que dotarle de un toque humano de un toque humanístico que realmente la gente vea que lo que hacemos lo hacemos bien en beneficio de todo yo creo que ahí está la riqueza de la universidad en mi opinión de lo que debería ser la universidad formarnos técnicamente pero formarnos como ciudadanos que sepamos donde estamos estamos en una sociedad no hay que una sociedad no vale estudiar para ganar mucho dinero y ser muy rico y pues bueno pues que un futuro es ese es un futuro que no no es aprovechable lo aprovechable es que después podamos volver a la sociedad desempeñar trabajos y hacer cosas útiles cada uno desde su disciplina bueno pues queréis añadir alguna cosa más damos por terminado el debate ¿os parece? ¿alguien? perdón damos la última pregunta porque ya un comentario muy breve fuera de todo lo que habéis de comentario como charla de las chicas que están en la mesa sobre la computación cuántica un comentario muy pequeño preparado como algún comentario muy pequeñito de cada uno de vosotras de la computación cuántica algo un titular pequeñito alguna experta no es para nada mi área de experiencia o sea que desde el desconocimiento total creo que se está generando una sobre excitación por algo que va a llegar y va a ser muy potente pero tenemos que hacerlo con cuidado sobre todo por las últimas noticias por ejemplo con que Google había sacado o había ya hecho el superordenador supercuántico que lo hacía todo seamos un poco más cautelosos en no tomarnos estas noticias que sí avanzan pero igual que la I está avanzando muy rápido y hay que poner por ejemplo dilemas éticos y discusiones sobre ética en la mesa creo que esto es un campo en el que se puede avanzar muy rápido pero se tiene que avanzar bien y con certeza no sé si te he contestado lo que me preguntabas simplemente que es una tecnología que está por desarrollar mucho y el problema es que la investigación parte de las universidades y el poder tener un computador cuántico en la universidad ahora mismo es imposible por temas económicos y temas de infraestructura entonces probablemente le queda bastante la tecnología para que la podamos ver en nuestro día a día además los modelos de programación de ese tipo de computadores que técnicamente son muy complicados de que funcionen aparte de que ya metemos física cuántica y que no es nada obvia el desarrollo de algoritmos no tiene nada que ver con todo el procedimiento todo digamos el paradigma de programación habitual tanto secuencial como paralela todo eso desaparece y es un modelo totalmente distinto que requeriría qué sé yo así una formación o sea como otros estudios de informática totalmente diferentes entonces sí yo creo que se venden muchas veces la transmisión que hay de la realidad científica que los periodistas transmiten a la sociedad pues dan unas imágenes es lo que comentaban en las películas dan unas imágenes de la realidad que no muy fantasiosas muchas gracias muchas gracias 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 aplausos aplausos chau chau CC por Antarctica Films Argentina